Y todos los días es diferente. Son animales que tienen comportamiento diferente todos los días. Y todos los días la foto puede ser diferente. Con frío, con viento, con lluvias, nunca te cansás de estar acá con ellas. Allá está el dron, vamos a verlo a máximo. ¿Cómo te va, bro? Es fácil encontrarte, ¿no? Con ladrón señal. Estamos aprovechando que hay un par de ballenas acá y bueno, nada. Las condiciones no son las mejores, pero aprovechamos a dronear. ¿Esta es tu oficina? Esta es mi oficina. Esta es toda mi oficina. Esta es la oficina más linda que tenemos. ¿Este fue con el que registraste esas imágenes? Este fue. Este es el cheating que nos hizo tan conocidos a Puerto Madre y a mis fotos. Y bueno, en el video de... Y a Analía sobre todo, que bueno, que se hizo súper conocida. ¿Les hablás a las ballenas? ¿Vos sabés qué? Es algo que hago y que nunca nadie me pregunta y nunca nadie sabe. Sí, 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 todo el tiempo. Yo creo que por lo menos el deseo es propio decir, dale, mirá, fíjate, salí. Hola, bonita, saludarla. Sí, 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 lo hago permanentemente. Pero bueno, tal vez este es un poco loco, pero sí, sí, lo haces. Y te despierta tanta pasión este animal. Te despierta tanta mítica que sea casi un dinosaurio en vida. Que lo ves, que lo tenés acá, que convivís con él. Que bueno, viste, te lleva a pensar un montón. A querer entenderlo. Este lugar es donde vienen a tener sus crías. O sea, esta es la zona de las canteras del Doradillo. Y acá hemos contado, yo he volado el dron acá, con 30 ballenas abajo, a 15 metros de la costa. Es increíble. Esa mañana las condiciones eran increíbles. Estaba el mar absolutamente planchado. Entonces veías cada animal, estaba lleno de animales. Bueno, esa mañana estaba acá. Sí. Me vine y se alinearon todos los planetas. De repente estaba ideal. Increíble. Una mañana perfecta, sin viento, lleno de ballenas. Vos no conocías a Analia. ¿Se juntaron después? No, no, nunca la vi. Los protagonistas del video más viral de la Patagonia no se conocen en persona y viven en la misma ciudad. Sí, vivimos en la misma ciudad y no la conocían. Llamémosla, no sé, que venga, que se conozcan en persona o no. ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Ay, la estrella del año, che! ¿Pero cómo la pegó? ¿Viste cómo así, magia hizo con esto? Pero el tremendo, los dos, ¿o no? No, nos conocíamos. Primero veo que pasa el dron y yo que deben de estar haciendo alguna publicidad, algo para la provis, alguno de turismo, ¿viste? ¿Qué pasa? Entonces, ¡saludé! Déjame decirte, Analia, que gracias, porque sos un ejemplo de lo que hay que hacer en el agua cuando pasan estas cosas. La verdad es increíble lo que hiciste de respetarla. Y el animal levanta lo que te respetó a vos también. Era como que mutuamente se miraba, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Nosotros nos quedamos maravilladas contemplando lo que estábamos viviendo de ver ese animal maravilloso ahí, que si yo hacía así, la tocaba, que me giro así y veo que tenía otra cabeza en la cola. Sí. Una al costado y la otra en la cola. Bueno, nada, me quedo tranquila. Ellas empiezan a hacer su juego. Cuando se sumergen, ahí le digo, Lu, yo me tengo que ir acá. Ahí sí, como que te bajó un poco. Agarré mi remo y despacito empecé a remar. Pero cuando vi que ellas ya se habían sumergido, no las tenía pegadas en las tablas, ni para que ellas se asusten, ni para tampoco tocarlas, porque tuve que esperar a que desaparecieran decenas, digamos, para poder yo remar tranquila. Y vi que me encaraba para donde estaban las tablas. Y dije, voy a mandar el dron, porque tal vez tengo una linda foto, un lindo video, de la ballera pasando. Al pasar la ballera por al lado de una tabla, tal vez uno toma real dimensión del animal. Claro. Que es como, es un colectivo, ¿no? Claro, porque normalmente uno... Abajo de la una tabla. Y lo que me encontré, no lo podía creer, porque la ballena quiso compasar y pegó la vuelta, y se quedó, y dio una vuelta, y dio otra vuelta, y dio otra vuelta, y ahí empecé. Lo que estoy viendo no lo podía creer, era como un baile, estaba bailando la ballena. Vamos a ver si vemos alguna más cerca. ¿La ves? Nada, increíble. ¿Qué es esa? Ahí está, mirá. Hola, amiguita. Éramos una blanca. ¿La albina? Tenemos una ballena albina. No. Increíble. Tenemos a una que está a la vuelta, que es la blanca, otra que está sumergida, y otras dos ahí. Tenemos cuatro ballenas. Bueno, lo subí a las redes sociales y acá estamos charlando. ¿Explotó eso o no? Explotó, explotó, explotó. Cientos de millones de visitas. Es, según lo que me dice gente que se dedica a esto y que sabe, es el video más viral en la historia de la Patagonia en un evento que se nos puede asimilar al turismo. Y si tú dices que sí le algo a las ballenas, ¿qué le dirías? Gracias. Le diría gracias. Le agradecería. Yo también le digo. Gracias. De todo. Ah, sí. Saluda, Max. Increíble. Gracias. Gracias.